El tema se llama y se titula Me has condenado amor De estas salsas sabrosas para la banda enamorada, mira Vamos a dedicarse a los morelianos Desde Peter, Armandito Jr. a toda la banda Contigo Barranco Vamos a chingarnos una salsa sabrosa, mira Para mi carnal El Bull, para sus primos y toda la banda Para Juanito Montero, la banda toallera, los 9-6 Andele Para Chico López de la Impulsora Para mi niña la Yuli Y los juniors, a mi zapata Zaragoza Vamos a dice, Yuli de Amósis Para Mauricio Aguilar Toda la seguridad de Guayabo, gracias Y en el mar de tu piel, mi velero Que no me envíe Y en este grito de las 5 de mayo Como dice Tú seas condenado amor Porque no me necesito La barra, un malo Saludos al compartente aquí Y en el mar de tu piel, mi hijo La barra, un malo Pero no me necesito Porque no me necesito Para Danilita con mucho amor Porque no me necesito La barra, un malo Que no me necesito Pero no me necesito Cuando me necesito Y en el mar de tu piel, mi hijo Tiburones de Observatorio, Barrio de la Selva, Barachetito y el famoso Ojos, Misina, Toluca la Bella, el famoso Pillo, tu esposa González, Familia González, Barranqueros de Coraza, Matana, Ciudad Lago, como dice, la barrancomanía. Vamos a darle, ahora chingatino a Santa Barranquilla, al terreno, delincuencia organizada, Callejón de las Flores, Rex, Negro, Chicharrón, 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 El Rex y toda la banda, Juegos y Niente, para la familia Sevillo, Alfredo Rocha Peñón de los Baños, Príncipe de Chocolate, Porque vivo pendiente de ti, para no sé quién soy, porque todo el mundo me has condenado, amor, para mi niña la chita y el tibopón, pero que no me has condenado, amor, porque vivo pendiente de ti, para mi compadre chiquis, para el chino, para la chiquismana y ese balales, ándale primo, para mi primo, y junto a ti me has condenado, amor. Y estoy libre por su voluntad, pero preso de mi libertad, Incorregible de las divitas, de parte del Barrabás y toda la banda, Para el chino, Mix, San Juan, Puerto Rico y toda la banda, Mix, Conocia, para mi niña, Paola, Para mi esposa, Luisita y la chica, Cerea, 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 Y el chica, Cerea, Y el chico, amor, Ya no puedo vivir, ya no puedo ser, Como dice, para Paquito y Juanita se vena llena a meses. Ándale, para Paquito y Juanita se vena llena a meses. Armandito Mariano de Tepito. Ándale, pues. Como dice, para el helado y el negro. Y Carca, Giovanni, Maritas y la banda. La banda agarras. Allí en la Agrícola Oriental. Contigo Beto, gracias. Sin tu amor, ya no puedo vivir, ya no puedo seguir. Díganme de esta clase que tanto me ha dañado. Para el socio de la Panamericana y sus chicas, Gatti. Ándale, pues. ¿Cómo dice, cómo dice? Ándale, bueno. Ándale, animal. Siempre comemos mis. Con procesador. Para el dinero y su esposita. Sí, señor. Saludos para todos los anzaños y la banda agarras. Maestro Julio de Tacubaya. Llegaron las estrellas de caballero. Toda la perra vida. Negro, falzón, Tony Mendoza. Para la banda de la 10 de abril. Todo lo vivo para ti. Dani Daniel. Para León Gonzáñez. Tienseño. Juro, dale, pata. Para Negrita y Reñita, Barrios. Ándale. Para mi carnal Chipotes. Y la rumba mayor. Hombre de las nieves y toda la banda. Toda la banda de Radio Tepillo. Para el Barry Junior. La mafia del 12. La mafia de la mente. La toma, el negro, rolas y todos se faltaron. Mira. Acábala. Saludos para Lupita Franco. Cuando sabes lo que eres, no necesitas demostrárselo también. Vamos. Vamos a darle. Para el pelón y el gordo, niños inquietos del pueblo. Allí en Ativitas. Chepechepe, desaparecidos de la promis. Kiko López de la impulsora. Saludos para Uva. El Paz Callejón de Terror. Allí en el Zapalucos. Uno. Proyecto llamado Pai. Ándale eso. Curi Dila. Todo. Toda la banda del Kiko López. Allí en el Triángulo.